La Sultana, líder en bloques, bloquelones, ladrillos, calados, adoquines, pisos y tejas. www.ladrilleralasultana.com De Taquito con Marino Millán Caída estrepitosa de la América, en la ciudad de Bucaramanga, una cancha que le había favorecido al equipo Escarlata en partidos anteriores, pero en esta oportunidad el resultado es realmente lamentable. 4 por 1, goleado del equipo americano, en un partido yo diría hasta extraño, porque el primer tiempo es muy bien jugado por América, con mucha categoría, con muy buen fútbol, con buen pie en cada uno de los jugadores y es más primer tiempo que termina ganando América. Y lo termina ganando porque América al minuto 12 consigue con un centro de subero y una equivocación de Payares en el cabeceo marcarse un golazo del Valle impresionante, que en ese momento le da a América la victoria de 1 a 0. Es más, viene una segunda acción, un remate de Aníbal Hernández que pega en el travesaño, que pudo ser el segundo y América era amo y señor del terreno de juego frente a un Bucaramanga que no tenía realmente mayores opciones. América controlaba el juego muy bien, con un gran trabajo de recuperación, excelente labor la de Restrepo, mejor todavía la de Aníbal Hernández y muy pocas posibilidades en la portería defendida por el arquero Peto Rodríguez. Así se va la primera parte, con victoria del equipo Escarlata. Pero viene el periodo complementario y América que tuvo también controlada una trilogía conformada por Cataño, por Barante y por Zapata, no sé, comienza a desnudar una cantidad de hierros, especialmente de su arquero que para mí el Peto Rodríguez tiene responsabilidad en los dos primeros goles. El primero llega al minuto 8 a través de Amaya, una pelota que tenía que haber asegurado del arquero, da un rebote corto y ahí llega Amaya para convertir el empate en 1 a 1. Pero no pararía el asunto para Bucaramanga. Bucaramanga consigue también la segunda anotación, precisamente a través de un tiro libre de Zapata, donde también encuentro responsabilidad de parte del arquero americano. Ha sido su 1-1 la pizarra, empieza a complicarse el partido, luego viene una serie de cambios, que a mí sinceramente no me gustaron. El ingreso de Urueña, por ejemplo, por mercado no tuvo ningún efecto. Luego hay otros movimientos en el equipo. Y, por ejemplo, el ingreso en la zona de volantes de Neyder Morantes, de Lazo ingresa por Restrepo y América se desfigura totalmente. América se descompone y ahí no para el asunto para Bucaramanga. Llega el tercero del equipo santandriano a través de Osa, una pelota que viene de un tiro de esquina. Fatal América en el trabajo de marcas. Y el cuarto no podía faltar. Ya en el tiempo de reposición aparece este muchacho balanta, precisamente para marcar ya lo que sería una goleada en favor del equipo manejado por Willy Rodríguez. O sea, como conclusión, primer tiempo muy bien jugado por América. Y segundo tiempo un desastre del equipo Escarlata, con un arquero muy comprometido en dos goles, el Peto Rodríguez. Y unos cambios de parte del técnico Suárez que yo no le encontré mayor sentido. Y que terminaron por descomponer a América, que perdió la marca en la mitad, que perdió la creación de fútbol, que perdió potencial ofensivo. Ah, de pronto por ahí hay alguna oportunidad de parte del Valle en ese periodo final, pero pare de contar. No sé, pues América ha venido mostrando una evolución muy buena. Hasta el primer tiempo pensamos eso, que América sigue evolucionando y que el equipo ya había tomado la onda. Pero el segundo tiempo sinceramente lo ponen a pensar muchas cosas. Por qué el equipo se descompuso de tal forma, terminando a merced de un Bucaramanga, que en la primera parte sinceramente no la vio. Ha ganado bien Bucaramanga y afortunadamente los partidos duran apenas 90 minutos. Porque si duran 100 minutos, América se trae 5 o 6 goles de la ciudad de los parques. Por lo menos así lo veo yo. Marino Millán, mucho más que un comentarista.